Encontré al Patito Juan Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un hombre bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así una niña buena vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Y si lo haces el Señor Marga vida te dará Sosie Encontré al patito Juan Y si lo haces el Señor Encontré al patito Juan CC por Antarctica Films Argentina